y bueno pues tal y como os he comentado en uno de los vídeos que he publicado la tensión va en aumento en el psg ayer bueno esta mañana os decía que ayer la derrota frente al mónico frente al mónaco 3-1 lógicamente no contribuye a nada bueno sino más bien todo lo contrario pues bien justo hace un ratito acabamos de saber que tras ese encuentro hubo un lío una bronca infernal en el vestuario del psg que ha recogido andrés en rubia dejadme que lo comparta con vosotros en un segundito y que implica además a pesos pesados no sólo del vestuario sino del propio del propio club vale habría sido luis campos el que habría entrado a cajas destentadas poniendo verde a todo el mundo gritando a todo el mundo unos gritos que por lo visto dicen neymar y marquinhos no habrían recibido de buena ganas de buena gana esto lo informa amazon prime y ya sabéis que ahora mismo hay dos bandos y lógicamente luis campos cae en el de mbappé y neymar por el contrario no cae en el de luis campos con lo cual lo que faltaba añadir leña al fuego y efectivamente parece que la cosa no tiene remedio de hecho ahora os voy a contar otra historia otra medida extrema que han tomado con mbappé que lógicamente no sólo lo que lo que denota es la desesperación que tienen por salir adelante que yo personalmente no veo no veo que vaya a mejorar su situación ni de lejos porque a pesar de que hayan encima de los fichajes frustrados conciles con screen ya la situación que tienen no están ganando encima ahora tienen que ahora tienen que jugar con el verde munich que tampoco está pasando por un buen momento pero lógicamente eso no ayuda así que bueno veremos a ver por qué la cosa se está calentando mucho en el psg y lógicamente a río revuelto ganancia de pescadores yo personalmente creo que si efectivamente algo así sale adelante sinceramente estoy convencido de que mbappé va a decir mira que yo paso de estar aquí esto no es lo que yo quería esto no es lo que yo pedí eliminados de la copa de francia ahora pasando las canutas para seguir adelante la liga francesa veremos a ver la champions en fin que vamos a ver porque aquí yo personalmente creo que vamos a tener mucho mucho tema que comentar de aquí a los próximos días con el psg